Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En el video de hoy vamos a ver un adelanto del nuevo release de NinjaTrader 8 previsto para la próxima semana, que es esta versión 8.018. Recordemos que actualmente estamos en la 8.017. Vamos a ver las principales diferencias. Primero nos vamos a encontrar con un menú nuevo. Hay un nuevo análisis que es el MarketWatch, debajo de MarketAnalyzer. Recordemos que este menú no está disponible en la versión actual. Y el MarketWatch lo que hace es, le podemos agregar los instrumentos que querramos o, por ejemplo, una lista de instrumentos. Acá le seleccionamos todos los futuros. Nos va a bajar los datos de todos los instrumentos que tengamos disponibles en nuestra cuenta. También podemos seleccionar y cambiar algunos de esos instrumentos. Y creo que se pueden cambiar de lugar también. Sí, podemos cambiarlos de lugar. El tamaño no se puede cambiar. Bueno, veamos otra de las herramientas. Hay una nueva opción en el Builder. Cuando vamos a New Strategy Analyzer. Hagamos lo mismo aquí. New Strategy Analyzer. Vemos que las opciones en la versión actual son Standard, Optimización, Wall Forward y Multiobjetivo. Mientras que en la versión nueva tenemos una nueva opción que es Experimental. Donde se supone que podemos decirle qué indicadores queremos que pruebe, qué tipos de patrones de velas queremos que busque y bueno, qué instrumento, qué marco de tiempo, qué rango horario. Y entonces va a hacer pruebas con todos los indicadores que le digamos, todos los patrones de velas. Y bueno, no, la verdad todavía no lo probé, pero parece ser bastante potente. Otra opción muy práctica es el... Acá tenemos un unirrenco. El unirrenco no nos da una idea del volumen. Acá tenemos el gráfico. También es unirrenco. Con esta herramienta podemos ver el volumen que hay operado en el intervalo que le seleccionemos. Esta herramienta también está en la nueva versión. Es el... Order Flow Volume Profile. Le decimos desde dónde hasta dónde nos calculará. Y tenemos varias opciones para elegir. Por ejemplo, el que tenemos acá es modo Heat. Y también le tengo puesto que muestre el volumen, las etiquetas de volumen. Y ahí vemos el perfil de volumen en el rango seleccionado. Este rango lo podemos mover y se actualiza con el nuevo volumen. Ahora, como vemos que acá tenemos áreas con más o menos volumen, tenemos otra forma también, que es el tipo de gráfico. Tenemos un nuevo tipo de vela que se llama Equivolume, donde el tamaño de las velas depende del volumen operado. Bastante práctico. Esto acá no lo tenemos. No está el Equivolume. Acá está debajo de Candlestick. Muy, muy práctico. Un nuevo indicador tenemos, que es el Trendline. Usa el indicador Swing para detectar Pivots. Entonces en el Swing le decimos qué fuerza de Pivot, cuántas líneas queremos que muestre. Podemos pedirle que genere una alerta cuando el precio cruza el Trendline. Y acá le podemos decir el grosor de cada línea. Y lo que nos va a pintar son Trendlines automáticos, que se van actualizando. En función a la fuerza de Swing que le hayamos puesto. Esto se va actualizando en tiempo real. Y podemos decirle también que cuando el precio cruce alguno de estos Trendlines, produzca una alerta. Más acerca de las alertas, tenemos también una novedad ahora. Habíamos visto que las alertas, si yo acá genero una alerta, podemos decir si alguna de ciertas condiciones, esto ya lo habíamos visto en otro video, si alguna de las condiciones se da, podemos hacer que ejecute una acción. La acción, vamos a compararlo con la versión anterior. Vamos a alertas. Acá especificamos las condiciones. Pero cuando le damos a las acciones que se pueden ejecutar, cuando ponemos emitir una orden, si lo comparamos con la versión anterior, vemos que ahora tenemos ATMs. Antes podíamos entrar al mercado, comprar un contrato, pero no le podíamos dar un ATM. Ahora le podemos decir que entra al mercado usando una orden ATM. Muy práctico que lo podemos usar, por ejemplo, con este indicador. Cuando el precio cruza una línea, que genere una orden ATM. Otro tipo de plot style, vamos a ver, supongamos que tenemos un indicador, por ejemplo, una media simple. y a veces no nos interesa ver la media dibujada, solo me interesa el valor actual. Lo que podemos hacer ahora, tenemos el tipo de línea, el modo price box. Este método no está en la versión actual. Y lo que hace es no dibujar nada en el histórico y mostrarlo dentro del precio, cuál es el valor actual. También puede resultar práctico cuando tenemos muchos indicadores para que no se superpongan uno con otro. Y bueno, esas son las novedades de la nueva versión de NinjaTrader 8, versión 16, previsto para la semana del 7 de mayo. Muchas gracias. Hasta luego.